Lo máximo, y para Careco, grandes amigos también, para mi gran amigo Burra, el Pulguita Mendoza, y ahora, aquí está, dos rivales, Armonía Digital y el Príncipe Sano, tremenda combinación, ese Picholís. Amigo, perdóname, amigo, compréndeme, se me llega a derrober, el amor de tu vida. Amigo, perdóname, amigo, compréndeme, se me llega a derrober, el amor de tu vida. Amigo, perdóname, se me llega a derrober, el amor de tu vida, 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 el amor de tu vida. Amigo, perdóname, se me llega a derrober, el amor de tu vida, el amor de tu vida, el amor de tu vida. Amigo, perdóname, se me llega a derrober, el amor de tu vida, el amor de tu vida, el amor de tu vida. Amigo, perdóname, se me llega a derrober, el amor de tu vida, el amor de tu vida, el amor de tu vida. Amigo perdóname, amigo compréndeme, se me dice que te robé el amor de tu vida. Amigo perdóname, amigo compréndeme, se me dice que te robé el amor de tu vida. Nunca vencés, enamorame de tu chida y de amor, por eso amén, esto te mata, somos dos rivales. Nunca vencés, enamorame de tu chida y de amor, por eso amén, esto te mata, somos dos rivales. Que suerte, que ya me quiere, que suerte, que ya me hagan. Vamos a ver, David Flores, feliz cumpleaños. Con Saúl, con Saúl y ganó, hombre. Señora Erika, felicidades, señora Erika. Chiripe. 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 Chiripe.